La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a una tercera tras encontrar en el falso techo de una ambulancia alrededor de 48 gramos de marihuana. La investigación comenzó tras recibirse en el puesto de Soto del Real una llamada telefónica alertando de la presencia de dos vehículos en una finca, que estaban realizando una carga. Tras realizar un registro en el interior de la finca, se localizaron diferentes elementos relacionados con la preparación del transporte oculto de la marihuana. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado prisión para el conductor de la ambulancia.